¿Cómo utilizarán los trabajos? Ellos tienen un contrato, las empresas tienen un contrato, y en ese contrato están especificadas las cláusulas, y ahí viene la vigencia de un contrato, dice cuándo empieza y cuándo termina. En este inter pueden suceder, por ejemplo, lluvias, no atribuibles a la empresa, y cuando llueve, pues los trabajos se suspenden. Ellos van con la Comisión Nacional del Agua y piden un dictamen, y eso lo avala el área operativa, que es la Dirección de Obras Públicas, por medio del supervisor, y si las lluvias duraron tres o cuatro días, esos días se los acumula y se puede hacer una prórroga por los días que hayan tenido lluvias en la obra. Eso es un derecho que tienen y han tenido siempre las empresas. Pero lo que me preguntabas era que... Sí, si no tenían algún problema con estas... Ah, no, por lo del exhorto, es una invitación, es una invitación nada más, fue una invitación muy respetuosa a todas las empresas, pero no somos nosotros el área correspondiente para hacerlo, es decir, es la Dirección de Obras Públicas. Entonces, en una sesión de Comisión Edilicia de Comunicaciones y Obras Públicas, de los que me toca a mí ser el titular, se acordó por parte de los tres integrantes, que es la síndica, el regidor tercero, y un servidor regidor quinto, que me toca presidirla, hacerla extensiva por conducto de la Dirección de Obras Públicas, por la directora, la arquitecta Zulekei, Citlal y Hernández Garrido, que se le hiciera la invitación a las empresas para que apuraran y tratar de terminar en el tiempo que marcan sus contratos. Eso es lo que la ley nos marca nada más. Y por ahí a veces ha habido algunos comentarios en el sentido de que algunas obras van lentas por parte de algunos compañeros integrantes del Cabildo. Las obras van en tiempo y forma, porque la ley y el contrato se tienen que respetar. ¿Y no han tenido ningún problema con alguna empresa, como ha sucedido en periodos anteriores, que comentaba la directora que tuvieron que rescindir de algunos contratos con algunas empresas? Hasta donde sé yo, no. El área operativa es la Dirección de Obras Públicas, es decir, ellos son los que ejecutan el presupuesto. Las regidurías no tenemos presupuesto, solo tenemos un salario, pero nos coordinamos con todas las direcciones, tenemos una excelente relación con todas las direcciones, y ellos nos van pasando su información, pero hasta donde lo que a mí me permite, la información que me ha dado la directora, vamos muy bien. Es más, estamos muy contentos, porque en la última sesión de Cabildo se aprobó ya las últimas modificaciones de Fortamun, y ya todos los recursos e intereses ya fueron reprogramados para que sean utilizados en su totalidad. El día de hoy, a las seis de la tarde, y va la invitación para que nos sigan a través de la página oficial del Ayuntamiento en Facebook, tenemos el Consejo de Desarrollo Municipal, que es donde vamos a ver ya las últimas modificaciones en cuanto al Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISM, para hacer ya las últimas modificaciones, para que gastemos todo el recurso que teníamos asignado para este año, economías e intereses, y pues los jalapeños puedan contar con toda su sobra. ¿Se cumplirá en tiempo y forma? En tiempo y forma, claro que sí. ¡Gracias!